¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos al video... Pendejo ¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos al video... Puta madre Ya me voy a matar porque ya no me sale ni la intro Ya no me sale nada bien ¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy Él es un campeón Todos tienen que ser como él Así, exactamente Haz tu tercer noticiero de la semana Aquí en UEFA de Juego Ya somos muy ordenados aquí, ya no sabemos el número de cada noticiero Porque antes ni me acordaba, pero bueno Ay, que bruto, pocalicero Hoy tenemos noticias espectaculares para ustedes Porque neta hay muy buenas Como que las filtraciones de Bully 2 eran fake Que Facebook tiene una nueva app para ti si vives en México Y de cómo puedes jugar dormido Así que nada, a darle con el video La primera noticia del día de hoy tiene que ver con Bully 2 Como ya te lo comenté Y es que estamos muy tristes aquí Porque es una mamada lo que pasó Es que porque te emocionan de esta manera Y luego te quitan todo O sea, neta se derrumba todo dentro de ti Todo se derrumbó Y no sabes qué hacer porque te emocionas O sea, yo sé que son filtraciones Yo sé que casi nunca es cierto esto Yo sé que estás tonto por creerlo desde un inicio Pero pues es inevitable emocionarte por algo que sí te gusta Y es que Bully 2 era algo que no sonaba pues ilógico o tonto Porque Rockstar de hecho ya estaba trabajando en un proyecto nuevo Y justo salen estos screenshots de nuevas cosas de Bully 2 Y del mapa y de no sé qué tanto iba a tener Pero ya dijo Felipe Borges Que es como solamente un concepto de lo que iba a ser Bully 2 O de lo que él piensa que puede ser Pero no va a salir Es nula la existencia de Bully 2 Así que no te emociones Por favor, ya se murió otro juego Grande El Gears of War 5 Está cabrón Y es que todas las reseñas lo están dando Así para el 10 Le dan 8-8 en la campaña Le dan 10 en multijugador Le dan así Es la entrega de la franquicia Que está salvando a Microsoft y a sus exclusivas Y que está devolviendo la fe a todos nosotros como jugadores Yo estoy muy emocionado Va a salir Dave Bautista en el juego Ya lo está jugando un ninja en este momento Y como nosotros somos igual de importantes que ellos Santi y yo vamos a estar en stream cuando salga el juego No sabemos bien a qué hora sale Porque todos dicen cosas diferentes Unos dicen que a las 9 Otros dicen que a las 2 Que a las 12 Nadie sabe Pero lo que todos suponen O por lo que he leído Es que va a salir a las 9 de la noche en México En la primera zona horaria de México Que llegue a las 9 No sé cuál es Pero esténse pendientes desde las 8 de la noche Porque puede ser que lo juguemos a las 8 de la noche O a las 9 de la noche El día 5 de septiembre O sea El día que se está subiendo este video La verdad estamos muy emocionados por este juego Estamos muy muy felices Somos muy fans de la saga Y decodicionáganos partners Porque nos gusta todo su contenido Así como esta es la quinta entrega de una franquicia Estos 10 segundos de este gamer dorado Son los terceros O sea ya lleva 3 veces que nos compra Muchas gracias Y él nos dice Estos son mis terceros 10 segundos Y de nuevo voy a apoyar al canal de mi novia Que sube Fortnite y es buenísima Está esforzándose para monetizar y armarse un PC Y hacer streams Espero que la apoyen aún más Haremos un sorteo de phone cup up soon Y el link de su canal Ella es Alison Lethal Y síganla por favor Le está yendo muy bien Desde la primera mención que ya le hicimos Así que síganla Síganla apoyando En este mundo de los videojuegos Y este mundo de Fortnite Que a ella le gusta mucho Astral Chain podría llegar a Playstation 4 Hideki Kamiya nos comenta que No lo sabe O sea prácticamente en la entrevista O sea se las resumo es Hay espíritus en este lugar Que se llaman idiotes Y es cuando yo me echo para atrás Y tiro las cosas Pero bueno Hideki Kamiya nos dice que Puede ser que salga Pero que él no puede asegurar nada Que todo eso depende de Nintendo Dijo Pues estaría bien que también Mario saliera en Playstation Y que Zelda Y que Link Que todos salieran en Playstation Pero pues eso no depende de mi mano Así dijo No depende de mi mano Y pues puede ser que sí Pero no depende de mí Mi inversionista principal Que es Nintendo Y para quien hizo este juego Que es Nintendo Va a decidir eso Yo no puedo decir nada Así que él tiene las manos atadas Se las limpió también Y nos vamos a otra noticia Los desarrolladores de Smash Bros Ultimate Están hablando sobre el hero Y sobre todo este Intriga que nos da a todos De por qué le hicieron tan roto Y por qué está tan cabrón Y ellos dijeron que No les parece que esté roto Y no les parece que sea alguien Muy, muy, muy cabrón Es más Dicen que es un personaje difícil de controlar Porque el factor que lo hace roto También lo hace tonto Que es el factor de la suerte O sea Si no tienes suerte No lo puedes Puedes romper Por así decirlo Y que puede ser como para bien Como para mal Pero la neta yo he visto más casos Para mal que para bien Y también tiene movimientos muy rotos Como la B para el lado Esa que yo ahorita Hace Y te manda la chingada Seas quien seas Entonces Si está roto Pero yo digo que también Se quejan de mal las personas Pero hay cosas como el Tuak Que te mata con cero Que si es una mamada Como ustedes me lo pidieron Estoy trayendo más noticias Sobre juegos gratis Y luego voy a hacer una recopilación De varios juegos gratis Y te voy a anunciar los juegos Que están gratis con Game Pass O bueno Que incluye el Game Pass Que se anunciaron apenas Los voy a leer literalmente El 5 de septiembre Se incluye Dead Cells Y Metal Gear Solid HD Edition De la 2 Y el 3 Es un juegazo Por favor Jueguenlo El 6 de septiembre Entra Critter in the World Y Gear 5 Obviamente El 12 de septiembre Entra Enter the Gungeon Y Gunner Blueberry Edition Que la neta no he jugado nunca eso Así que no se los voy a recomendar Y hay otros títulos Sin fecha confirmada Para PC Y pues Van a salir también Estos son los nuevos títulos Los más importantes Obviamente Si tú no tienes el dinero Para conseguir el Gear 5 Ahorita Te recomiendo que juegues con Game Pass Porque también lo vas a tener Desde el 6 de septiembre Como si compraras la edición Ultimate Así que neta El Game Pass Es un buen sistema Que lo han estado mejorando Y mejorando Y te recomiendo que lo adquieras Para jugar Gear 5 Multiplayer en Cyberpunk 2077 Esto neta O sea Me tiene con la cabeza Así explotando Este juego de por si Es de los que más espero en la vida Pero tenía miedo Que fuera de esos juegos Como por ejemplo El Witcher Que cuando te los acabas Aunque te tardes años Ya no hay más que hacer Pero pues también estaba feliz Porque ese tipo de juegos También son muy entretenidos Durante mucho tiempo Pero Acaban de anunciar Que va a tener multiplayer No saben cuando va a salir Dijeron que no estén chingando Que esta es su multiplayer Y ya Nos vamos O sea eso dijeron Estamos muy felices con esto Esperemos que den más noticias pronto Dijeron que va a ser un DLC gratuito El multiplayer Así que no te preocupes Si tienes el juego Tienes tu multiplayer Call of Duty Modern Warfare Para mancos Y para pros Este juego es uno de los primeros En meter el crossplay Dentro de la franquicia Y esto tenía preocupado A las personas Porque Pues Los de Playstation 4 Y Xbox One Pues X Es un control Son las mismas habilidades Las mismas técnicas Y tienen el ajuste De la mira Ambos Pero por ejemplo Los que jueguen en PC Van a poder jugar Contra los de Xbox Y si bien es cierto Que uno muy bueno de PC Se mea a Xbox Pues uno muy bueno de Xbox Le puede ganar al de PC Si están en diferentes plataformas ¿Por qué? Te preguntarás tú Esto es porque Tienes una mira asistida Y cuando disparas Haz de cuenta Si este es el objetivo Y el de Xbox Le dispara aquí Si le da Pero si el de PC Le dispara aquí No le da Y aquí si Entonces tienes que ser más preciso Entonces si juegas De PC contra Xbox Hay una desventaja Si eres malo en Xbox Pues hay una desventaja Clara contra los de PC Y si eres muy bueno en Xbox Tienes una ventaja Sobre los de PC Entonces Para prevenir esto Tú antes de empezar El multiplayer Vas a decidir Contra quienes quieres jugar Si contra puros de PC Si contra Play 4 Si contra Xbox O te da igual Y que sea todo mezclado Así que ya saben Si quieren mejorar Jueguen contra todos No sean maricas La app de Facebook Que está apoyando al gaming Y es que esta app Ya había salido En Estados Unidos Obviamente Pero en México Como estamos Tres años retrasados Como siempre Pues acaba de salir aquí Facebook Gaming Que te permite Pues ver streams en directo Desde la plataforma de Facebook De los streamers más populares Dentro de ese servicio También chatear con ellos Conectarte a varias cosas Y jugar obviamente Tienes juegos Pues entre comillas Exclusivos Y que están divertidos También entre comillas Que son Everwing Wars with Friends Y Basketball Entonces Hay varias cosas que hacer Es una nueva app Es como un pequeño Twitch Por así decirlo Un Twitch en crecimiento Facebook Gaming Está muy fuerte Déjenme en los comentarios ¿Cuál es su preferido? Twitch Mixer Facebook Gaming O el que sea que vean De streams en directo Como YouTube también Facebook Gaming Como ya te lo dije Es una plataforma Que apoya A las personas De la comunidad gamer Entonces ¿Por qué no apoyar Al siguiente enchufe dorado El día de hoy Que dice Hola caras de enchufe ¿Cómo están? Compré los 10 segundos Para ver si pueden apoyar Con mi canal de YouTube Subo todo tipo de contenido Ya sean Gameplays Vlogs Cortometrajes Etcétera Y también Hago streams Todos los días Y por cierto Viva al rey Waffle Chao Neta O sea 2 10 segundos Han dicho Como me caes muy bien Durán O viva al rey Enchufe Lo que sea Y todos los demás Dicen Viva al rey Waffle Viva al rey Panqueque Que poca madre O sea Gracias por comprar Los 10 segundos Pero que poca que lo dicen Pero Por favor vayan Al canal De este enchufe dorado Que se llama Wantless Johnny Por favor vayan A verlo Tiene muy buen contenido Tiene de todo tipo Literal Así que vayan A verlo Y suscríbanse Por favor Por último Tenemos esta noticia Donde te voy a revelar Como puedes jugar Dormido Así es Como lo escuchas Vas a poder jugar dormido Dentro del juego Porque tú tienes que estar despierto Para jugar este juego Que se llama Bed Simulator O sea Ya hacen esto O sea Esto ya neta Es una broma O sea Desde que se dejaron Goat Simulator Ya no creo en nada De lo que diga Simulator Después de otra palabra Bed Simulator Es la inmersión Más grande Que está planeando Llevarte a un mundo Donde puedes dormir Dentro del juego Y descansar Tienes que ver Que sucede Tienes que ver Como no subir de peso Por dormir mucho Tienes que ver Como no descansar de más Como no descansar de menos Una pregunta Que nos ha intrigado Desde el inicio De la humanidad A todos los seres humanos De la tierra Así que si quieres responderla Por favor Fue a Bed Simulator Cuando salga En octubre En la parte de preguntas Del día de hoy Tenemos a tres Cabezas de enchufe Muy muy seguidores Del canal Que dice El primero Jair Silver Hola Durán Me gusta mucho Tu noticiero Muchas gracias Y espero que respondas A mi pregunta ¿Cuál es la opinión Que tienes Frente a la saga De Assassin's Creed? Pues Ahorita la neta No sé O sea El último me gustó Creo que fue bastante bueno Que bueno que se salieron De lo que ya tenían establecido Porque ya estaba Haciendo de hueva Pero Tenía desde El Assassin's Creed 3 Que ya no me gustaba O sea El Assassin's Creed 3 Ya no me gustó El anterior sí Entonces Creo que es una buena franquicia Pero creo que la están Sobre explotando un poquito Ahorita ya no tanto Pero antes ya estaban pasando Como no tengo para los 10 segundos Denle like al circo de Monty En Facebook Pues denle like si quieren Al circo de Monty en Facebook Y luego me dijiste Que como puedes enviar tu canción Y que por cierto Mi último video estuvo buenazo Muchas gracias Por halagar mis videos Que están malos 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 Y puedes mandarle tu canción A Santi Al correo Que ya está ahí Dentro de la publicación De Community Me parece Y si no Mándenlo Por Facebook La siguiente es de Daniel Selvaquín Se dice Hola rey enchufe Ya que ninguno de los dos culeros Me contesta Ni el drogo Ni el nuevo Espero que tú me contestes Ok Te estoy contestando No te preocupes Tengo pruebas De que llevo viendo mucho Tus videos Ok Muchas gracias Si ya O sea neta Muchas veces han hecho esto No sé por qué hacen Este tipo de cosas Si neta quieren decir algo En el canal No se esperen a que les digamos Que onda como estás Para que ya lo manden Manden todo así de un jalón Y ya lo digo yo Porque ahorita Por ejemplo Él si quiere decir algo Es muy probable Que no pueda volver a ver su mensaje Entonces Gracias por tener pruebas De que ves Desde hace mucho tiempo Mi canal Te lo agradezco Muchas gracias a todos Los que lo hacen Y a los nuevos también Muchas gracias a todos Ustedes los amo Y Eneas Paz Dice Hola Durán ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Y tú Eneas Mi pregunta es ¿Cuál es tu juego competitivo favorito? Ya sé que no juegues mucho tal vez Pero verlos tal vez si los ves Ok Saludos desde Medinas Tucumán Argentina Saludos hasta Argentina Muchas gracias por vernos Y mi juego competitivo favorito O sea De ver Juego competitivo favorito De ver Creo que es Cualquier juego de peleas Me mama ver el competitivo En especial Smash Y Street Fighter Bueno De King of Fighters También Me gusta mucho ver LOL Me gusta mucho jugar competitivo Smash Aunque no soy Así que digas el mejor Si me considero bueno Pero no el mejor Jugar competitivo Overwatch me mamaba Tiene mucho que no juego Desafortunadamente Por tiempos de Pues del canal Y de la escuela Y todo eso Pero Overwatch Me encantaba jugarlo Todo el tiempo Así que nada Muchas gracias por ver el video de hoy Espero que se hayan entretenido Tanto como si estuvieran jugando Un videojuego Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Compartan el video Para que seamos más cabezas De enchupe Y nos vemos en el siguiente Vídeo Bye